Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, es que va a matar la tusa, que por tu nombre le pagó mal. Está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se ve tan sentimental, por otro hombre no llora. Pero si le pones la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar. Pero si te pone la canción, y te pone el corazón, vas a aflojar el tesorito, mi reina lo vas a aflojar. Pero si le pones la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar. ¡Gracias!